muy buenas chicas bienvenidos a más al canal yo traemos train station 2 vale vamos a ver si con la última actualización han solucionado el problema que había de que se me cortaba la grabación entonces vamos a ver por aquí qué cositas tenemos nuevas porque ha habido un nuevo evento así que vamos a reclamar por aquí nuestra recompensa diaria y nuestro carrito obviamente voy a estar muy pendiente del grabador porque la última vez bueno en el fin del último evento no me dejó grabar a los 4 minutos así la cascaba así bueno vamos a ver un poquito la ciudad que tenemos que construir una ciudad construye una ciudad vamos a entrar entramos al evento bienvenido construye la ciudad vale vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos por aquí una misión cita que ya antes para tener un poquito de remanente pero el tío este no me hace nada de las preguntas que vamos a construir bien es obvio un rascacielos vale y me piden cajas que no tenemos pues de puta madre vámonos para la estación otra vez y vamos a ver un poquito por aquí qué es lo que tenemos que hacer para llevar esto vale necesitamos hormigón vamos a ir por aquí a ver dónde está aquí el hormigón vale el hormigón está aquí cuánto va a tardar tres minutos bueno vamos a llegar bastante hormigón y luego herramienta que me imagino que también necesitaremos bastante herramienta de estar así que yo creo que con esto estará bastante logrado ya y 105 de las roscas estas que las tenía ya preparadas por aquí pero creo que voy a necesitar más la verdad creo que sí así que vamos a ir haciendo un poquito más que nunca va a venir mal vale tenemos 118 y 60 vale perfecto pues esas ya las podemos enviar así que vamos a ver cuál podemos cancelar yo creo que igual este lo podemos cancelar y es que también los recogemos porque además sí señores yo estoy quedando sordos y imagino que vosotros también nos estáis quedando sordos con el este así que bueno vamos a ver qué más tenemos por aquí bueno si espérate que podemos enviar esto vamos a enviar esta de aquí vale selecciona un edificio el edificio que quieres construir casita con piscina casita normal o casita chavacana vamos a construir la casita chula esta vale soy clay y estoy listo para jugar quiero decir que vamos a construir una ciudad una parte de ella no me pagamos lo suficiente como para hacerlo todo no te jode a mí no tampoco me pagan lo estoy haciendo gratis a la madre del tierte vale vamos a ir al 54 perfecto y ahí nos queda el 54 pues mira este tren el space vamos a mejorarlo a ver dónde está el 54 el space este creo que estaba en alemania efectivamente vamos a subir el 54 y así sólo gastamos un tren truquitos y bañanos truquitos de eagle chavales vamos a ver y lo vemos aquí y efectivamente pues ya con este completamos ese trayectito perfecto ¿no chicos? vamos bastante bien vale nos quedan 46 segundos para que llegue el último trenecito entonces vamos a ver por aquí que más cositas tenemos para... bueno vamos a ver por aquí a ver como cosas tenemos para poder hacer aquí tenemos herramientas madera y todo esto vale perfecto y claro es bueno eso obviamente es para construir parque pues obviamente tuberías que se llegue al río hierro y el bloque de hormigón que no entiendo por qué las tuberías con bloque de hormigón pero bueno las tejas también y los taladros que es lo que más necesita vale pues no sé chicos cómo lo vamos a construir luego vamos a ver aquí la recompensa bueno aquí no sé cómo iría ¿no? menos pero Coca-Cola creo que vamos aquí ¿eh? vale a ver en el evento ¿estás listo para construir una ciudad desde cero? bueno nunca he construido una ni siquiera en el city es que nada pero bueno oye todo es ponerse ¿no? el equipo de los arquitectos y los consultores están listos para crear toda una ciudad construye casas, fábricas, resaca cielos y elige tú mismo la experiencia vale tenemos aquí nuestras recompensas que bueno pues son las normales de toda la vida y luego en tienda tenemos aquí maquinitas que oye están bastante chulas la pena bueno no tenemos lo que es la el edificio pero bueno tampoco pasa nada no nos vamos a quejar por eso hostia que ha venido aquí todo esto de golpe chaval vale a ver que más tenemos para poder enviar nos faltan estas así que... va a quedar bastante bueno no pasa nada vamos a poner el hormigón que este... cancelamos el hormigón en este si son 70 ¿cuántas me pedí de hormigón? a 35 ¡hortia de puta madre tío! porque le mandamos otra cosa pero claro y otra más 35 ¡perfecto! vale vamos a construir un rascacielos que el tío semi alargado no me las ha construido el cabrón de él ¿no? no me ha construido el rascacielos ahora que lo estoy mirando ¿qué cabrón? o sea le he dado... ah bueno vale es que todavía no estamos... ah vale 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 o sea que es cuando terminemos las misiones que son 6 en general entonces es cuando terminemos el rascacielos un bol pues me parece bien la verdad vamos a ver un poquito en la ciudad está bastante chula ¿no? a ver si tenemos ahí el farming simulator el train station no tenemos más por aquí ha sido otro simulador no tenemos más ¿no? bueno el city... el car parking también está por aquí están todos los simuladores en esta ciudad perfecto chicos me gusta me gusta me gusta este evento la verdad chicos que fuera coñas esto de que podamos elegir por ejemplo así que nos den a elegir entre varios edificios y todo eso la verdad que mola muchísimo porque oye es como que de alguna manera te hacen partícipe un poco del del evento ¿no? así que está bastante bastante bien vale pues yo creo que por aquí a ver es que esta la tengo pendiente esta la tengo pendiente también no vamos a ver es que aquí ni de coña o sea si conseguimos 60 va a ser un milagro pero de vamos de bastante grande la verdad las maquinitas que nos dan tíos esta está guapísima tío la legendaria esta no sé si la podremos conseguir tío es que este tipo de máquinas ahí me chiflan la verdad que esa maquinita esta chula la esta esta es una puta locura chavales esta sí que hay que ir a por ella chicos a por la alzón que lo zulu oscar alfa esta hay que ir a por ella chavales y esta es una puta locura luego tenemos esta que bueno si también está bastante hostia pues mola tío esta esta guapa tenemos luego la típica clásica épica que bueno pues a ver está muy bien de ¡eh! que guapa esta sí parece tíos a la del tren chuchú de de bueno es una atracción para los que no seáis de españa una atracción que era muy famosa cuando yo era pequeño que era el tren chuchú y era una maquinita muy parecida a esta tíos esta esa hay que tenerla chavales 1200 y luego tenemos la normal que bueno pues tampoco está mal bueno me voy a meter caña con este jueguecito tío con este evento para poder completarlo y por cierto muchas gracias a los que me habéis avisado que ahora mismo no me acuerdo de vuestros nombres porque soy un puto desastre pero muchísimas gracias por avisarme del evento este tío es porque si no me lo hubiera pasado porque es que la el último evento que hicimos en el de las olimpiadas creo que fueron o no el de los coches no sé que os te pasaba con el con el juego se bloqueaba o lo que sea y cada dos por tres me cerraba el grabador por eso no pude subir el completando los el evento no que de hecho conseguimos trenes pero no me acuerdo cuáles no conseguimos de estos legendarios ni mucho menos pero si conseguimos algún tren que ahora mismo no acuerdo cuál de ellos era pero conseguimos un par de trenecitos y también creo que conseguimos algún edificio o algo así no me acuerdo no edificio no vendían pero bueno si algo algo conseguimos no me acuerdo ahora mismo que es porque tengo memoria de pez pero bueno si algo algo sí que conseguimos chicos así que vamos a ver si tenemos por aquí algo pendiente a ver podemos hacer aquí más de estas sí voy a intentar a ver llevar un tren a por madera que eso sí que va a ser bastante interesante a por maderita de esta perfecto ahí sí yo creo que uno seamos generosos un par de ellos vale perfecto pues vamos a dejando haciendo el hormigón ese y mientras se va haciendo el hormigón luego haré madera de esta que tenemos bastante intentaré hacer una un poquito de todos porque la verdad ah teníamos perdón espera chicos que tenemos aquí para ampliar el almacén que no había dado cuenta chicos gastamos 250 y ya tenemos 1.600 para poder ampliar esto tíos el siguiente va a ser a las 1.800 que va a llegar quien yo te diga porque tenemos 1.000 cuando tenemos 1.560 habitantes así que va a costar un poquito vamos a tener que quitar algunas de las casetas para poder completar pero bueno bueno chicos lo vamos a ir dejando por aquí viendo un poquito cómo van nuestros trenes porque bueno estos son 50 esto le queda cuánto le queda para poder completar son 12 chavales que no había 1 de 1 no son bastante complicados bueno no pasa nada chicos bueno chicos me alegro de que el simulador por fin haya vuelto otra vez a funcionar porque la verdad que me daba rabia tíos que se me cortara y por eso no pude subir vídeo la otra vez mirar qué bonita la oficina central tíos que es que es que es que mal así que bueno si veo que sigue funcionando tíos de este evento voy a subir bastantes vídeos porque la verdad que tiene juego y tiene juego el de la ciudad así que seguramente no muy tarde subir otro vídeo de train station mejorando un poquito fuera de cámara obviamente voy a completar más de una porque hace falta completarla pero bueno más o menos o sigue os iré poniendo al día de todo lo que vayamos haciendo así que chicos espero que os haya gustado el evento tanto como me está gustando a mí y bueno pues yo me voy a quedar por aquí rasteando un poquito el nuevo evento y al hecho dentro de muy poquito veremos otro nuevo vídeo de train station 2 el evento de la ciudad así que chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo chao